Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros y aquí quiero compartir con ustedes otro frame o chasis del mismo estilo o tipo del frame o chasis que les mostré en el video pasado. El tipo de vuelo llamado CineWoop o el tipo de vuelo cinematográfico realizar videos desde un punto de vista completamente distinto del cual puede realizarse a través de un drone de fotografía gigante o grande como por ejemplo un Phantom 4 o un Inspire o un Mavic Air o Zoom es algo que está llamando mucho la atención. Ya que esos drones que les mencioné son drones que únicamente pueden realizar videos de pronto más estáticos, de pronto desde más alto pero no pueden llegar y acercarse aún más al objeto, a la persona o al punto de interés. Mientras que un drone de estos más pequeño que puede cargar una cámara de acción puede realizar tomas increíbles. Así que en el video pasado les mostré este chasis que es el Squirt 2, ahora les voy a compartir con ustedes otro chasis. En esta ocasión, bueno, este chasis es el original y este que tengo aquí es una versión clónica pero de otro chasis distinto que se llama el Acrobat. Es un chasis fabricado y diseñado por el grupo de Rotorite y la versión original vale aproximadamente unos 45 dólares. En Van Gogh se consigue la imitación en 27 dólares y se llama únicamente Acrobat y el original se llama Acrobat. Así que vamos a destaparlo, ya lo destapé y es muy sencillo. Es un chasis muy sencillo similar a este otro pero bajo otra idea, otro concepto. Así que este es el chasis principal y la idea de este, si nosotros también quisiéramos realizar video cinematográfico, es conseguirle o imprimirle lo que son los ductos. De esta forma le vamos a dar más seguridad al vuelo y también más empuje al drone. Y lo interesante de este droncito, bueno, realmente de este chasis, es de que está pensado para ser utilizado con dos cámaras FPV. Bueno, realmente una cámara FPV y otra cámara superior, por ejemplo una RomCam Split Mini o una Kadex Turtle. Así que vamos a mirar aquí rápidamente sus partes, ensamblarlo y mirar su peso como tal. Aquí rápidamente puedo hacer un cálculo del peso y compararlo con el otro. Así que el CineWoo Squirtz versión 2 tiene un peso en este punto, obviamente hace falta toda la electrónica y los ductos de 48 gramos. Mientras que este está rondando aproximadamente los 57 gramos. Así que tenemos 57 versus 48. Hay una diferencia de 10 gramos en estos chasis como tal. Otra diferencia importante tiene que ver con el tamaño de motor a motor. Este si no estoy mal es de 160 milímetros, mientras que este otro que tengo aquí es un poco más pequeño. Es un dron también para ser utilizado con hélice de 3 pulgadas. Y también es un poquito más allá de los 160 milímetros, 165 milímetros. Así que si lo miro, lo pongo aquí por debajo, pueden ver que más o menos es casi el mismo o la misma distancia entre motor y motor. Sin embargo, aquí vamos a encontrar una diferencia adicional. Es de que el Acrobat es una X perfecta, si no estoy mal, mientras que el Squirt versión 2 no es una X perfecta. Para yo saber si esto es una X perfecta, la forma más fácil es medirlo en esta posición. Aquí tengo 11 y medio centímetros y en esta dirección tengo 11 y medio centímetros. Así que el Acrobat sí es una X perfecta. Ahora voy a ensamblarlo para que ustedes vean lo interesante de este chasis. Aunque pensaría yo personalmente, personalmente, aunque las versiones originales de estos dos chasis tienen un precio muy aproximado. Este vale 45 dólares. Esta es la versión original. La versión original de este vale también 45 dólares. Yo creo que le tuvieron que haber bajado más o menos para igualarlo. Yo pensaría que muy posiblemente, o al recomendar, es muy difícil. Ya que este que tengo aquí en la izquierda, está pensado para ser utilizado con una cámara de acción GoPro. En este caso, hoy en día, utilizándose la GoPro Hero 7, que tiene un sistema de estabilización. Sin embargo, este no es pensado para ser utilizado con cámaras de acción. Sino que está pensado para ser utilizado con cámaras Full HD. Como por ejemplo, la RoomCam Split 2 o la KDX Turtle. Sin embargo, ya salió una Foxer. Creo que es una Foxer, que es 4K. Que es una cámara que viene con dos cámaras que puede grabar en 4K. El cual, muy posiblemente, le puede caer muy perfectamente a este drone. Y de esa manera, también bajar un poco el presupuesto. Ya que una GoPro Hero 7 vale casi que 350 dólares. Mientras que una cámara Split, RoomCam Split 2 o Turtle, está rondando los 70, 80 dólares. Así que, sin tanta chachara adicional, voy a ensamblarlo. Y, muy importante, yo creo que en este caso tampoco tenemos instructivo. Así que voy a mirar las imágenes del chasis o frame como tal para poderlo ensamblar. Listo. Ahí ya tengo en pantalla lo que es el frame ya ensamblado para tener una idea de cómo ensamblarlo. Y, datos interesantes, es de que si nosotros miramos el chasis en esta posición, van a ver ustedes de que el chasis realmente no tiene un frente o una parte trasera en este punto. Es exactamente, totalmente simétrico hacia atrás y hacia adelante. Así que nosotros en este punto podríamos escoger cuál es la parte trasera y cuál es la parte delantera. También podemos observar aquí de que estos orificios que están aquí son para ser utilizados o este chasis o frame está limitado a ser utilizado únicamente por electrónica o stacks de 20x20. No se puede utilizar con stacks de 30x30 como si lo permite este otro chasis. También interesante observar aquí de que tenemos más perforaciones en la parte de atrás y en la parte de adelante. ¿Por qué? Cuando yo lo ensamble van a ver de que nosotros, por ejemplo, podríamos poner aquí el stack del SC4 en 1, control ahora de vuelo y ya sea atrás o adelante, poner la tarjeta principal de grabación de lo que es la Roncan Splittos o la Cadex Turtle. Y otros datos interesantes tienen que ver con esto que estoy señalando aquí. Esto que estoy señalando aquí, que son dos que salen lateralmente, están atrás y adelante, son básicamente para unir lo que es los laterales del chasis, se unen de esta forma. Sin embargo, antes de poner esto aquí, hay que utilizar unas gomitas. Estas gomitas que se van a poner aquí así, de esta forma, obviamente primero hay que ponerlas en el lateral. Son para ayudar a reducir lo que son las vibraciones, las vibraciones que se generan por los motores para que no pasen a la parte superior y de esa manera evitar de que pasen vibraciones a la cámara y darle mayor estabilidad. Y eliminar lo que es el efecto hielo. Así que estas gomitas es algo como novedoso, interesante de este drone. Y van aquí, una adelante, otra dos adelante y dos atrás. Así que voy a ponérselas primero, hay que ponérselas a lo que es la parte lateral. Así que primero hay que introducirlas acá adentro, hay que meterlas aquí adentro. Vamos a ver cómo la puedo meter. Meter estas gomitas no es fácil. Y también vi que entre el hardware y la tornillería vienen otras gomitas adicionales. Esas otras gomitas adicionales muy seguramente nos van a servir para reducir vibraciones en la controladora de vuelo. Así que aquí ya quedó metida una gomita. Aquí pueden ver que quedó metida una gomita. Y esta gomita tiene que quedar así, completamente horizontal. Vienen cinco gomitas. Y utilizamos únicamente cuatro. Así que viene una de repuesto. Así que una adelante, otra atrás en los dos laterales. Listo, ya le puse las gomitas aquí en la parte de abajo. Una gomita aquí, otra gomita aquí, otra gomita aquí y otra gomita aquí. Y también en el chasis también se ponen estas gomitas. Que son básicamente reductores de vibraciones para la controladora de vuelo. Otro dato interesante de este chasis es de que es mucho más resistente. Son 10 gramos adicionales, también para usarse con hélices de 3 pulgadas. Sin embargo, este tiene un grosor de 3 milímetros. Aquí ahorita lo medí. Tengo, no sé si alcanzan a ver ahí. Un chasis con un grosor de 3 milímetros. Así que va a ser mucho más resistente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también datos adicionales. Datos adicionales. Este otro es de 2 milímetros. Así que por eso también es más liviano. Así que después de haberle puesto las gomitas, sigue el ensamblado. El ensamblado no es fácil. Ya que meter estas gomitas a través de estos puntos es bien difícil. ¿Por qué? Porque esta como en la versión clónica, no sé si pasará lo mismo en la versión original. Yo pensaría que las gomitas deberían ser un poquito más blandas. Para que realmente haya efectos de reducción de vibraciones. En este caso, lo que se podría hacer posiblemente es de pronto, de pronto con una lija, tratar de reducir un poquito. Es un poquito, pero lo que me refiero a un poquito es bien un poquito lo que son estos laterales. Reducirlo de pronto un poquito como para que esto no entre tan forzado. Ya que esto hay que meterlo con bastante fuerza. Haciéndole aquí así como torque. Haciéndole aquí como bastante para que entre a fricción. Y si esto entra con mucha fuerza, pues básicamente yo pensaría de que lo que es la teoría o el concepto de reducir vibraciones, pues no se va a dar. Ya que si entra con tanta fuerza, hay que hacerle bastante y bien, bien duro para que entre. Pero no tan duro, tal que dañemos el chasis. Vamos a meter este otro más bien aquí. Ahorita lo metí. Ahorita logré meter los dos. Y esto creo que es así. Así que parece ser de que hay un lado. Así que esto iría aquí así. Ustedes simplemente prueban a ver por qué lado entra más fácil. Hay que poner un lado. Y después de poner un lado, no pasen automáticamente a poner el otro rápidamente. Porque hay que poner esto aquí así. Poner esto aquí así primero. Y luego ahí sí poner el otro lado. Ya que ya lo hice, ya me pasó. Puse los dos simplemente para probar. Y si no estuviera probando, me hubiera tocado zafar. Así que no es fácil meter esto aquí en de pronto esos cauchos. La fricción que hacen también dificulta un poquito meter eso allá adentro. Así que ya será en vuelo que me dé cuenta si esto realmente reduce vibraciones o no. Bueno de que tengo casi todo para ensamblar estos dos. Simplemente me falta imprimir como tal los ductos. Así que esta es la idea o el concepto real de este chasis. Inicialmente no está pensado como para utilizarse con ductos. Pero si imprimimos los ductos, pues mucho mejor y más seguridad si vamos a utilizar esto para volar en interiores. Y la idea principal es utilizar dos cámaras. Pueden ver que aquí hay espacio suficiente para utilizar dos cámaras. Una FPV y otra que sirva para grabar. En este caso la otra sería la Room Cam Split, Room Cam Split Mini o la KDX Tutor. O la nueva que salió que puede grabar en 4K. ¿Qué falta aquí? Ponerle los separadores. Así que aquí va un separador. Van tres separadores en la parte frontal. Que iría uno. Y dos separadores en la parte trasera. Así que en este caso lo voy a atornillar únicamente con la mano. Ya que ya cuando esté ensamblando, cuando vaya a comenzar a ensamblar la electrónica. Me gusta hacer un pre-ensamblado. Meter toda la electrónica. Y mirar a ver cómo van a quedar los componentes antes de comenzar a soldar de manera definitiva. Así que aquí va un separador. Esto quiere decir que esto puede entrar un poco más. A parte frontal va otro separador. Así que esto cuando lo estemos atornillando, ya va a ayudar un poco más a ingresar esto por aquí. Bueno, las cosas que les pudo recomendar comprar. Esta herramienta que tengo aquí que estoy utilizando. Hay varias imitaciones. Realmente en Banggood hay varias versiones de esta herramienta. Hay una que es como de color negra. Esa se parte con mucha facilidad. Pero esta que está así como doradita. Dura bastante. Y es bien, bien resistente. Ya que supuestamente está fabricada, o su punta, no está a ser difícil. Su punta es de titanio. Así que eso la hace más resistente. A diferencia de las llaves Allen. Yo les digo Alien. Para mí siempre ha sido y seguir haciendo llaves Alien. Pero su nombre es Allen. Las que se consiguen comúnmente se doblan con mucha, mucha facilidad. Es decir, pierden como la forma hexagonal. Mientras que estas me han durado y me han rendido bastante. Listo. Aquí simplemente apretar. Los tornillitos nos van a ayudar a darle la presión necesaria o el ajuste necesario. Así que es un ensamblado muy fácil y muy sencillo. En la siguiente parte estaré ya después de imprimir lo que es en 3D. Montarlo y en la tercera parte estaré ya haciendo el ensamblado como tal de la electrónica. Para luego comenzar a hacer las primeras pruebas. Hay un droncito que nos facilita hacer de pronto ese tipo de vuelo en Full HD. Que es el módula HD. Que no tenemos que estar ensamblando nada. Simplemente es salir y volar. Así que yo creo que ya quedó listo y ensamblado. Aquí pueden ustedes verlo como tal. Y la idea general de este chasis como les dije es utilizar dos cámaras de acción. Realmente una cámara FPV y la otra que es la grabadora. Ya que utilizar lo que es únicamente por ejemplo la RoomCam Split sola. Esa trae o tiene un retardo. Ese retardo nos puede hacer estrellar. Nosotros queremos hacer algunos vuelos bien bien interesantes de mucha aproximación. Donde requerimos de que no haya ningún retardo o si no pues eso va a implicar una estrellada. Así que los invito a que comenten que tal les parece este concepto como tal del Acrobat. Teniendo en cuenta de que la versión que tengo aquí en mis manos es la versión clónica. ¿Qué diferencia vamos a encontrar en una versión clónica y la versión original? La principal diferencia es de que estamos apoyando cuando compramos la versión original. Estamos apoyando al diseñador. Estamos apoyando a la creación de nuevos diseños. Y otra diferencia muy importante es de que cuando compramos una versión original. Los bordes y el frame vienen completamente limpios y pulidos. Este que tengo aquí tiene bastantes filos o lados afilados. Como pueden ver aquí me corté en uno de esos filos. Por eso es muy muy importante. Se me olvidó hacer limpiar el chasis antes de comenzar a ensamblarlo. Aquí pueden ver, de pronto no alcanzan a ver, pero tengo mis dedos llenos de esa fibrilla de fibra carbono. Así que voy a desensamblarlo para poderlo limpiar. Aquí lo que pensaría yo que no deberíamos mojar son las gomitas, aunque creo que no importa. O no mojar los tornillos porque si no se oxidan. Así que eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Like, like, like. Y muchas gracias.